Estamos en el parque de Yala Ahora vamos a seguir rutas Vamos a hacer 18 kilómetros de ripio Si seguimos todo contra el río, supuestamente salimos en la cascada de la horqueta Hay que descalzarse para cruzar el río Llevamos caminando una hora y media Me han picado por todos lados, mirá Mirá Asesinos son Vivimos en la jungla, ¡pum! ¡Me encandila! Hola amigos, bienvenidos a otro video de La Vida es un viaje Estamos en Tilcara ¿Qué estamos haciendo, Mari? Estamos feriando con los chicos de La Batanita A ver si se ven ahí La mató la Lu Ahí está Mari Y falta Manu Se tomó el palo, creo, no quería salir en las cámaras Él cobra por salir en las cámaras Así gratis, rola, no había para pagarle, se fue No saben los trabajos que hacen estos chicos, ahora les vamos a mostrar Lo que son los peluchitos de los vecinos acá De Manu, allá está el autor No, está buenísimo Mirá que ya estás grande para hacer eso ¿Qué haces ahí? Alta comidita, se mandó la vaina, muchachos Ah, está filmando Ya, son buenos, activos Bien, se mandó un guisito Un guisito de lenteja Para convidar acá a Mari y a Manu A ver cómo le quedó Buenas gente, hola Ahora sí, nos fuimos de Tincara Aprovechamos para vender Llenamos el tanque Compramos un surtidito Comida para los babies Sí Y bueno, ya estamos en ruta Estamos en ruta, nuevo destino A ver qué conocemos A ver qué nos separa el camino Sin planes Bueno, mientras vamos haciendo ruta Vamos a hacer un resumen De lo lindo que hemos pasado en Tincara Vamos a aprovechar la ruta para hacer catarsis De todo Lo principal de todo Es los viajeros lindos que hemos conocido Ah, se armó una linda comunidad Tincara, la verdad Disfrutamos mucho con los viajeros Sí, aprovechamos todo Hicimos comiditas ricas Compartimos sabiduría Aprendimos cosas como engarzar vidurita O sea que tenga vidurita Mirá Mari y Manu nos enseñaron a sumar En este viaje Conocimiento Y nos encariñamos un montón Nos vamos a extrañar Re buena gente Y se van a extrañar un montón Pero nos vamos a encontrar más adelante Que aquí estamos seguros Sí, creo que vamos a rumbear para el mismo lado Y después conocimos a Richard y a Marisa También Espectacular Y gente hermosa también Qué gente buena Y algún otro chico También conocimos Pero con los que más estuvimos Fueron con ellos Que pudimos comer algo rico Compartimos Comimos todavía ¡Gracias! 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 Miren como va este rey acá ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué sueño! ¡Muy buena! Buenos días gente, estamos en el parque de Yala, parque provincial de Yala, y miren yo ya desayuné todo, estoy pronto para arrancar el día, y estas dos, ¿qué les pasa? Estamos calentitas, se levantan che, así podemos reconocer acá la laguna y seguir. Estamos haciendo la ruta esta que es todo horripio, la ruta 4, y supuestamente sale, supuestamente no, sale en la esterma de Reyes. Vamos a ver cómo está el camino más adelante, qué nos depara y qué conocemos, pero esto a mí me encanta, la maracucha se la revanca aparte. Miren lo que es despertarse así. Gilpo sigue, es como el padre, es un gato aventurero. ¿Cómo está hijo ahí la cosa? Está húmedo acá, te mojé la patita. Bueno, salimos a dar una vueltita por la laguna Rodeo, acá en la Yunga de Yala. Hasta la caminata. Creo que estamos en el fondo de lo que es la laguna. Debe ser cuando se crece que llegue hasta acá, porque es todo barro. Vamos a llegar hasta el solcito allá, saludar a los caballitos. La Mayra quiere saludar a los caballitos. Escribete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer 18 kilómetros de Ripio y salimos en las Termas de Reyes, como habíamos dicho. Vamos a ver qué tal estaré aquí. Pero este paisaje acá, yo me siento... Gracias. Ya tuvimos que parar. Miren lo que es esto. A por lo menos apreciar esta vista. Y ahora seguimos. Pero no hicimos ni medio kilómetro. Miren lo que es esto, muchachos. Gracias. Recién nos cruzamos con el guardaparque y dice que ahora dentro de un mes o un mes y medio ya arranca las nevadas acá. Estaría lindo verlo también. No vamos a estar, pero el que pueda venir... Bueno amigos, un par de kilómetros más y llegamos al río... La horqueta. No, no, no sé nada. No, no, no. No, no, no. Recién le llego ahí. Río La Horqueta. Que si seguimos todo contra el río, supuestamente salimos en la cascada de La Horqueta. Muy conocida acá en el parque. Muy nombrada. Vamos a ver si llegamos. Son dos kilómetros y medio. ¿Me hace un maltrato? Ok. Son cinco y de vuelta. Comenzó la caminata. Miren lo que es esto. Hay que seguir el río. Hasta llegar a la cascada. Miren lo que es esto. 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 Sí, mira la pinita que tengo. Sí, mira la pinita que tengo. Llevamos caminando una hora y media, ahí viene un poquito más allí, más adelante, a ver si se veía la cascada mucha. No es mucho kilómetro en realidad, pero es todo esquivando piedra y es un camino bien difícil. Esa es la cascadita, pero se viene una, ahora van a ver. Hasta ahí hay que llegar, falta todavía unos cuantos metros. Esta es la cara antes de ver la cascada. Una locura esto, muchachimus. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver si las puedo enfocar ¿Por dónde es chicas? Muy bien Acá salen baratos los guías Los tours guiados porque Con un puñadito de ración Arreglas para cada una Ah pero cuando vinimos Vinimos todos contra el río Y resulta que teníamos alto lugar acá Tremendo sendero Así Así te quiero ¿El duro no nos atacará? Puede ser Si dentro arranca para acá Corremos para abajo Nos para de asombrarnos Yaya Que parque Miren, miren, miren Estos paredones Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos cortando leña a lo kamikaze nomás, por lo que tenemos, que es una sierrita. Pero ¿cómo va con esto, Mati? ¿Estás loco? Estamos bien armados para la leche. Hay que hacer leñitas para correr a los mosquitos. Así hay una verdurita a las brazos. Y acá tenemos a Mai que está haciendo unos pancitos. Vamos... Tiene la masa, a ver... ¿El último eso? Sí, ya queda poquito. Acá, a punta de llama los tenemos. ¡Ah, sí! No se sabe si es Maricela lo que agarró a Mai o... Mirá los mosquitos como están. Ah, pero vos decís que yo estoy hinchado, ¿no? No, mirá ahí. Me han picado por todos lados, mirá. Mirá. Asesinos son... No son unos mosquitos, son como mini mosquitas. Mirá, ahí se ven. Le andan por todos lados. Ah, ¿quería selva? Tomá. Bueno, bueno, bueno. Salieron las verduritas. ¿Cómo quedaron? Una bomba. Ya estuvimos picoteando. Estás loco. Verdurita asada. Con pancito casero y limoncito. Chao. Vivimos en la jungla. ¡Puah, me encandila, muchachos! No sé, es peor porque no vemos nada. No se ve un solongo. Ya volvete, no salgas de ahí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hasta acá llegó este video! Pasamos la noche en el Parque Nacional de Calilegua. A la Mayra le encantó, mirá cómo tiene el cachete. Estoy toda picada. Alguien que sepa que son unas mosquitas así, naranjitas. Las asesinas. No son quejienes, pero me dan alergia. Estás loco. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y bueno, comenten abajo y no se olviden de suscribirse. Denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!